hola qué tal nuevamente bienvenidos a mi canal y a este episodio de Kerbal Space Program que es un simulador de vuelo al espacio anteriormente había intentado hacer esta misión poniendo el escudo térmico pero no puse el desacoplador así que por eso estas imágenes que están viendo y posteriormente pasamos a realizarlo correctamente entonces sin más pues continuamos ya se acabó así que saben que me faltó ponerle desacopladores y ese es un error muy común que nos puede estar pasando espero a ustedes no les pase entonces lo que vamos a hacer aquí es revertir el vuelo y nos vamos a al ensamblaje es algo que les puede estar pasando le puede pasar a cualquiera que no le puse los desacopladores entonces como tal aquí tenemos la fase 1 vamos a poner el desacoplador que siempre lo debe llevar para poder desacoplar esta parte y con eso ya estaría desacoplando pero aquí se dan cuenta me marca el desacoplador y la parte que es de cómo se llama este del motor me los marca la misma fase entonces hay que crear una fase más bajamos el motor y ya lo tenemos en tres fases y ahora sí guardamos el proyecto bueno normalmente yo creo que alguien avanzado en esto no le pasaría pero como pueden ver a mí me pasó entonces no olvidemos traer el desacoplador que como pueden ver en mi caso pues no lo traía entonces vamos a la plataforma de lanzamiento nuevamente y vamos a intentar una segunda vez para completar este esta misión entonces aquí tenemos la misión probar escudo térmico no nos marca nada aquí como tal para la prueba y estamos a punto de despegar viendo hacia la parte de la cápsula viendo la escotilla viendo hacia el centro hacia allá y del otro lado el símbolo de que queremos entonces pues salgamos no voy a empezar a inclinar un poco si una vez se íbamos bien al ratito y vamos viendo cuánto combustible se está gastando pueden ver muy bien porque es una nave pequeña solamente lo que había comentado entonces ahí vamos a 3000 metros el combustible todavía apenas va llegando a la mitad va llegando a la mitad y sigue subiendo sigue subiendo entonces lo que tenemos que poner a prueba es al caer al amerizar amerizar entonces no sé si sea sobre tierra amerizaje o sobre agua pero vamos a intentarlo ahorita sobre agua si no nos lo cuenta pero lo hacemos sobre tierra y de esta forma estaremos solucionando este desafío cuánto tenemos de combustible todavía tenemos ya que se va a acabar ya casi de hecho se bajó la combustible baja la fricción con la atmósfera y sigue subiendo seguimos subiendo podemos ver hizo bastante si se elevó bastante y se va a seguir elevando bastante y está aquí está esta curva es cuando va a empezar a caer entonces ya pues en este caso voy a soltar la segunda parte que fue lo que nos solté y nos queda la pura cápsula, la pura cápsula vamos a observar 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 el experimento vamos a observar la vamos a observar los datos para ver la presión la presión y aquí vamos a registrar la temperatura y ya En este caso Que haga un informe De De la misión Y vamos a ver si Al caer nos cuenta Revisemos el paracaídas Aquí altitud va a abrir Me parece bien a los 1000 porque vamos a caer En el agua Entonces sin ningún problema Vamos a estar Cayendo Va a estar abriendo el paracaídas A los 1000 metros En este caso lo que podemos hacer Es aumentar la velocidad Hay un botón para aumentar la velocidad No me acuerdo cuáles Pero lo estoy diciendo con el mouse Y regresamos A una velocidad menor Ahí está Como les dije había un botón con el cual La aumentábamos no sé cuál era R Tengo idea Pero ya estamos cayendo Ahí se está probando Dicho escudo Como pueden ver va entrando Ya se probó Y ahorita que Caigamos Tiene que abrir el paracaídas A los 1000 metros Entonces ahí ya lo saqué Pero exactamente A los 1000 Se va a desplegar Este paracaídas Se va a hacer grande Así se va a hacer grande Entonces Veamos 4000 metros Sin problemas No se ha abierto A la altitud De 1000 Metros Se tiene que estar Abriendo En este caso Porque como dije Vamos a caer Creo que caer en el agua Es amarizar Y caer en la tierra Es Es Amerizar Amarizar Amerizar Tal vez no Vamos ahorita Si no lo cuenta Es que Ya A los 1000 metros Se abrió Como pueden ver El paracaídas Ya se desplegó Y Únicamente Falta ver Si Nos cuenta Este Este contrato Voy a matar un poquito 100 metros Y Ahí Nos contó Este El desafío Lo que podemos hacer Es revisar Vamos a revisar La temperatura De la Vamos a revisar Datos Ok No nos da Nada de ciencia Nada Observar Estar datos De presión Subescribir Nos da algo de ciencia No nos da nada Registrar datos De temperatura Sobreescribir Tampoco nos da nada Y Esta cosa Revisar datos No está dando ser Comunos De ciencia Así que Conservemos El experimento Pues así Estaremos Terminando Este Este Contrato Que como pueden ver Es algo sencillo Este De lograr Objetivo Todavía no lo tengo Porque Tengo que Poner una nave En órbita Pero Al parecer Con lo que tengo Todavía no lo puedo Lograr Así que Esto es lo que Estamos haciendo En este capítulo Y en el próximo Vamos a ver Que otra misión Tengo Tengo que ver